Reloj Para vivir nuestro amor Y mi vida me recuerda Mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino Porque mi vida se acaba Eres la estrella Que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén El tiempo en tus manos Y haz esta noche Perpetua Para que nunca se vaya de mi Para que nunca amanezca Reloj, detén tu camino Porque mi vida se apaga Eres la estrella Que alumbra mi ser Yo sin su amor No soy nada Detén El tiempo en tus manos Y haz esta noche Perpetua Para que nunca se vaya de mi Para que nunca amanezca Oh Reloj 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 Gracias por ver el video.